La mente tiene sus trucos, y tanto que sí, y es apasionante descubrirlos. Por ejemplo, en el camino de la evolución hay veces que parece que hay cambios, pero no son los cambios esperados. Son parte del proceso, pero tienen doble cara. El apego a estar desapegados. El que consigue el auténtico desapego le da igual estar apegado o no, pero hay muchos que siguen apegados a tener desapego. El deseo de no desear. Todavía hay deseo. La persona se tiene que quitar el deseo de no desear. O sea, hay que seguir dándole una vuelta de hoja. La vanidad de no tener vanidad. No, yo no soy nada vanidoso. La falsa humildad, la falsa modestia. Esa persona tiene que reconocerse sus logros, pero desde otro lugar. No se trata de no tener vanidad, sino tener una vanidad sana. Entonces, parece que la persona está cambiando, pero todavía no ha conseguido el cambio que busca realmente. A Íñico le pasaba mucho esto. Me acuerdo que me decía, Rochi, que me llama el ami, Rochi, es que tengo que iluminarme, tengo que estar iluminado, ¿cómo puedo hacer hermana para iluminarme? Y practicaba meditación, se fue de días y tal, y seguía diciendo, pero no me he iluminado. Finalmente, se dio cuenta, comprendió, que no se trata de buscar la iluminación. Se trata de ir sin expectativas, dejando que pase lo que tenga que pasar. Hoy una cliente también me preguntaba una duda, que es una duda muy común. Me decía, y Rocio, y se me quitó la ansiedad, y entonces siento ansiedad por no tener ansiedad, ya eso me lo estaba transmitiendo desde el filtro del sistema de alerta. Y yo le respondía, cuando desactives el sistema de alerta, estará desactivado. Eso significaría, si tienes ansiedad por no tener ansiedad, que todavía tienes ansiedad. Entonces, bueno, son pasos, o sea, esto no quiere decir que la persona no esté en el camino. Pero si conoces los trucos de la mente, este tipo de atajos que hace para seguir pegada a lo que llamamos el ego, pues los vas a poder ver venir mucho antes y el camino va a ser más directo, teniendo en cuenta que es un camino. Hay muchos que dicen estar iluminados. Y les ves contar con orgullo, les escuchas, orgullosos, hablando de su proceso de transformación. Eso quizás significa que no están tan iluminados. Quien conoce a los verdaderos maestros son gente humilde, pero humilde de verdad. No desde la falsa humildad de, no, yo no quiero nada, no necesito nada, somos uno y tal. Es una energía distinta. Y no hace falta querer llegar a ese punto. Pero desde luego no pretender estar iluminados con una meditación. La meditación sucede lo mismo. No puedes ir a... No puedes ponerte a meditar con la expectativa de tengo que calmarme. Eso ya lo estás haciendo desde la ansiedad. Te pones a meditar desde aceptar que pase lo que pase está bien. Que pase lo que pase es lo que tiene que estar pasando. Y esto no es fácil, amigos, pero se puede conseguir. Como te digo, viendo venir estos trucos. Y eso te cuento día a día en mis correos, en mis e-mails. Si te suscribes a rociolacasa.com Y si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal. Un abrazo.